Hola, 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 ¿cómo estamos mi gente? Aquí estamos en otro día más de pesca. Estamos aquí en un lugar que está cerca de Point Lockout, Point Lockout, Point Lockout. Y miren, estamos viendo aquí a mucha gente que viene también con su bote, pues yo no pude traer el millo porque está muy lejos de aquí, estamos a dos horas y media de la casa. Y como ven, este lugar es muy lindo para que veniera a olvidarse un poco de las penas de los viles. Y aquí estamos, miren, un lugar tan lindo. Los invito a que vengan por acá. Es un lugar privado donde se pagan tres dólares y aquí andamos. Muy pronto vamos a meter la lancha por estos lados, pero ahorita pues andamos aquí tratando de agarrar unas dos pescaditas y unas cuantas jaibas. Pues por ahorita hemos agarrado mucho porque el clima está un poco fresco, pero si ven, este lugar es tan lindo, hermoso. Aquí miren, está una banquita hasta ahí para refrescarse. Tenemos una vista preciosa acá, miren, pueden verlo. Está tan lindo aquí, ve. Estos lugares son lindos. Venir un rato en el día, irse ya a tipo seis de la tarde, para pasar todo el día acá echándose una pescadita. Pescándolas primero, y después ya, pues freírlas, porque aquí esta carne se puede hacer. Como ustedes ven, un lugar donde se puede tirar mucho la caña y aquí pues andamos con mi cuñado y mi hermana. Tenemos aquí un, por si alguien se oda, tenemos un seis ahí, un idiomático y ven acá este lugar de pesca. Acá se llama, creo que es Chesapeake, Maryland y como ven, estas clases de pescadores que andamos ahorita. Ahí tenemos las varas, ¿ves? Listas para agarrar unas cuantas pescaditas. Miren estos pescadores que ando yo acá. Compañeros de pesca, mi hermana y mi cuñado, en el teléfono los dos. Qué talla de pescador va, cuñado. Miren allá las otras pescadoras también. La otra pescadora, mirenla. Mi hermana allá pescando y sentada. No, hombre, qué talla de pescar. Miren el cuñado aquí. Cuñado, cuñado. Miren qué talla de andar pescando desde hombre, ¿ves? Pero como pueden ver, aquí es un lugar muy hermoso, precioso para venir a disfrutar. ¿Cuántas he agarrado, hermano? ¿No ha checado la vara? No, ni una. Ni una ni pica, ¿va? Bueno, pero ya va a picar. Voy a grabar aquí un pedacito para ponerlo en YouTube. Miren, aquí hay un muelle también más adelante. Y por allá están unas casas. Y aquí estamos. Estamos en un lugar de pesca. Miren, allá está el muelle, ¿eh? Ya seguiré grabando más adelante porque vamos a empezar a agarrar unas cuantas pescaditas para ir a frilas. Porque la verdad que aquí están aseados el pescado porque aquí no hay ninguna, ningún lugar sucio. Está apartado. Los pescaditos están, pero bien aseados. Así es que si ustedes ven aquí, vamos a ver unas cuantas aibas que caen ahí en la orilla también. Y pues ahora ya, ya se puso a pescar mi hermana allá, ¿eh? Mirenla, quitada, ¿eh? Así que, saludos a todos. Bendiciones. Seguiremos grabando más adelante. Seguimos, mi gente. Aquí está el muelle del que les estaba hablando. Miren. Aquí estamos ya en acción. Queriendo agarrar unas pescadas. Tenemos todo el preparativo. Allá está mi hermana. Y aquí, pues, estamos esperando al chaparro que venga. Y aquí, olvídense, aquí ya entre unos momentos va a caer un pescadito bueno. Con unas cuantas aibitas que van a caer aquí, ¿eh? ¿Ves qué? Esto es todo, mira. Esto es tan precioso, tu lugar. Y pues, aquí estamos, aquí estamos, mi gente, grabándoles este pequeño video para que vean y les den ganas de venir a pescar. Nosotros les trabajamos en Estados Unidos. Hay que tomar su día de descanso también para disfrutar y venir a descansar. A venir a relajarse en estos lugares. A ver, agarrar unas cuantas pescaditas. Seguimos, seguimos aquí en la pesca. Un lindo clima. Un lindo lugar. Aquí estamos con todos los poderes, mi gente. Y pues, como les había grabado ahí un pedazo. Estamos agarrando, miren. Ahí sale para la sopa y para la fritanga, ¿eh? Que vean que no es mentira lo que les digo yo, ¿eh? Aquí estamos, ¿eh? Así que cuando quieran venir acá, o lo avísenme. Hacenme un cablazo y yo vengo con ustedes. Miren, mi gente, vean este video y suscríbanse a mi canal. Yo solo tengo tres suscriptores. Muchachos y muchachos, vean este gran lindo pescado que acabo de agarrar en estos momentos. Ahorita se comienza la pesca buena en estos momentos. Pueden ver este lindo pescado que agarré. Ve, cuñado, tiene una cuarta, ¿eh? Y es una mojarrita. Miren estas pescadas bien frititas. Son peros, riquísimas, miren, vean. Miren, no es broma, miren, vean, aquí está, ¿eh? Para que vean que yo, sí, vengo a pescar y agarro, miren. Y aquí hay varias, ¿vean? Vengan, gente, a pescar, miren. Esto está pata, sopón. Y estos pescados. Ay, miren a mi hermana allá, pues. No es mentira, miren, que hay unas más o menos grandecitas y otras pequeñitas. Pero, si ustedes ven, no les doy casacas, miren. Aquí estoy echándolas, estas pescaditas acá. Vieron qué ricas, son bien frititas. Esto, les digo que esto es sabroso, bueno. Así es que. No más hay que, no más hay que venir a dos horas y media de allá de la casa. Y, aquí tenemos. Así es que, miren, mi gente, no es broma. Vamos a grabarles aquí las que ha agarrado mi cuñado Chaparro, miren. También, vean, vean. Miren, están grandecitas, vean. Ahí es que sale la sopa. ¿Sale la sopa, cuñado? Sopa no, mucho empino, rico. Fritita, va, cuñado. Con un par de tortillas, va. Saludes ahí, cuñado, para el que lo vea aquí en YouTube, allá en el Facebook. Para los culitos que lo están viendo allá, ¿verdad? Un saludo ahí para todos. Por ustedes. Por la botella. Así que aquí estamos, mi gente, miren. Ya está viniendo más gente aquí a pescar. Saludes, saludes. Bueno, ya rumbo a la casita. Porque ya está oscureciendo. Y, pues, aquí vamos ya. Con nuestros pescaditos. Para ir a hacerlos mañana, fritito. Ven aquí. Estas casitas viejitas. Y acá vamos por este lugar. Este caminito que lo lleva. Hasta donde está el carro. Así es que ahorita tenemos el sol de frente. Un poco fuerte. Como ven. Este lugar aquí. Es una casa. Es un parque. Donde. Hace un cookie out. O sea, esa carne. Están las mesas. Y aquí tenemos el parqueo. Donde tenemos el vehículo. Tenemos aquí el chaparro. Que ya casi. Salimos rumbo a la casita. Oye, es que. Ahí tenemos los caballitos, miren. Tenemos los caballos. Que no solo en nuestro país hay caballos. Hay caballos, miren. Aquí están los caballitos. Cuñado. Cuñado, espera. Aquí estamos, miren. Le doy una estrecha para que se lo diga. Bendiciones. Este es el resultado final, ve. Miren. Estas pescaditas bien frititas. Con estas tortillas. Recién tostaditas. Uh. Esto va a quedar pero sabroso. Hasta la jaima, miren, ve. Le vamos a dar vuelta a la jaima. Miren, ve. Esto va a quedar riquísimo, ve. Vamos a poner el video pescando y pintando con usted, va. Miren, ve. Porque usted va a hacer pura pesca de aquí para allá. Bueno. Esto es todo, miren. Sabroso. Bendiciones. 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 Bendiciones.